Para aquellos que escuchan mis puntos de vista desde hace ya algún tiempo, deben saber que las grandes aventuras con santos o héroes que son católicos, me encantan. Y me gusta compartirlas porque muestran la virtud de grandes personajes que han tenido un papel en la historia muy importante y que muchas veces no son suficientemente conocidos. Y una de esas historias o uno de esos personajes, un personaje que es particularmente simpático, es un hombre ya bastante mayor, retirado, que se llama Gene Kranz, norteamericano. Eugene es un hombre de pila, como lo bautizaron, creció en una familia profundamente católica. Y Gene, como lo conocían, Gene Kranz, terminó siendo el responsable de todas las operaciones de la recientemente creada NASA. Como saben ustedes, la NASA es la que terminaría enviando un hombre a la Luna con el proyecto Apolo. Y fue el Apolo 11 el primer viaje que terminó depositando dos astronautas. Tres viajaron, uno se quedó en el módulo lunar y dos de ellos, especialmente el más famoso es Neil Armstrong, que cuando dio su pequeño primer paso en la Luna dijo, este es un pequeño paso para el hombre, pero es un paso gigantesco para la humanidad, lo que significaba llegar a la Luna. Pero todo eso fue posible a este personaje, Gene Kranz. Él era un ingeniero aeroespacial, que era una profesión que prácticamente no existía, o sea, salió de debajo de la manga. Y Kranz fue una personalidad extremamente interesante. Él, hijo de inmigrantes católicos, estudió en escuelas católicas, pero se crió en una granja, en un rancho con una tremenda ética de trabajo, a lo duro. Y en su primer estudio de ingeniería, escribió una tesis que se llamaba El diseño y las posibilidades de un cohete interplanetario. Acá estamos hablando de 1950. Y para esto Eugene había perdido a su papá. Y finalmente, cuando se crea la NASA, porque recuerden ustedes que originalmente los viajes interespaciales iban a ser tarea o responsabilidad de la Fuerza Aérea Norteamericana. Pero cuando los rusos logran lanzar el Sputnik y logran enviar al primer hombre en la historia de la humanidad, Yuri Gagarin, a orbitar la Tierra, el presidente Kennedy decide comenzar esta carrera de competencia para poner a un hombre en la Luna. y entonces se separa este proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana y se la da a la nueva agencia aéreo y espacial norteamericana, la NASA. Y este proyecto comienza reclutando a un importante científico o ingeniero alemán que había defeccionado de los nazis, y Berner von Braun. Pero el proyecto fue puesto bajo la responsabilidad de Kranz. Porque Kranz es el que había comenzado a hacer todas estas investigaciones después de haber diseñado muchos aviones y haber desarrollado los aviones de propulsión a chorro, como se dice, o los jets. Entonces la NASA lo puso a cargo de las primeras operaciones que se llamaron Géminis, como los mayores recordarán. Y él comenzó a desarrollar la tecnología y a comandar estos centros de mando. Pero si ustedes han visto alguna de las películas antiguas, por ejemplo, hay una película que se llama Apolo 13, que, como saben, fue otro proyecto para mandar cosmonautas a la luna por tercera vez. Apolo 11 y 12 ya lo habían hecho. Y se presentaron múltiples problemas y fue asombroso cómo se logró salvar a la tripulación de ese proyecto Apolo. Pero después de este documental o esta película que hicieron sobre Apolo 13 y las personas que querían, el director, el productor, el guionista, fueron a visitar a Kranz, que ya estaba retirado otra vez en su estado en Ohio, y se quedaron sorprendidos por lo que él contó. Y él le explicó, mira, pero en algún momento con la tecnología tan primitiva, porque recuerden ustedes que estas primeras computadoras fallaban mucho, los cálculos, por ejemplo, de cuál debía ser la velocidad de salida y el ángulo en el que el cohete tenía que salir para romper la inercia de la gravedad, y salir en un ángulo que le permitiera después dirigirse a la luna, eran de unos cálculos trigonométricos que son alucinantes, alucinantes, y eran hechos en pizarra, no eran hechos como son hechos ahora por computadoras. Entonces, cuando estos directores le preguntan a Kranz, que era un hombre que vivía su fe de manera muy evidente, no haciendo propaganda, pero de manera muy evidente. Él rezaba personalmente antes de cada misión y rezaba como católico, rezaba encomendándose a la Virgen, rezaba haciendo una señal de la cruz, que como saben es prácticamente exclusivo de los católicos, los evangélicos no se hacen la señal de la cruz, y en consecuencia su momento de oración era visible. Pero era un líder de tanto peso, de tanta convicción, que no solamente los trabajadores que estaban ahí en el cuarto de control, o sea, el lugar más tenso de todos, mucho más tenso que en el cohete, porque los cohetes, los que estaban en Géminis primero y luego en los Apolos, prácticamente dependían de todos los comandos que se están haciendo desde tierra, en Houston. Y primero hacían silencio respetando su oración y después poco a poco más gente se comenzó a sumar a la oración. Y por supuesto cuando nosotros vemos muchas de las películas de aquella época, no nos ponen esa parte de cómo Jim Kranz rezaba, y rezaba intensamente, y rezaba en muchos momentos, especialmente cuando se presentaban problemas. Y cuando estos cineastas van a consultarle para poder hacer la película Apolo 13, le dicen, oye, y cuando se presentaban todos estos problemas de máquinas que mal funcionaban, porque miren, no es como salen en las películas, las máquinas dejaban de funcionar constantemente, o sea, a veces había que agarrarlas a golpes para que una pantalla volviera a funcionar, otras veces había que traer otra máquina de redundancia, digamos, a pesar de que estaban preparados incluso para que eso falle, pero los errores eran constantes. Entonces, cuando él describe esto le dicen, oye, pero, pero, este, y había algún pánico cuando se presentaban estos problemas, y le dicen, no, 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 nunca permitía yo el pánico. El equipo que estaba ahí era un equipo con mucho sentido común, un equipo que sentía la presión y sufría la presión, pero lo que hacíamos en momentos de crisis era rápida pero calmadamente poner delante de nosotros todas las mentes a presentar opciones. Y fallar no era una de esas, es decir, fallar no era una opción. Entonces, esta frase que le encantó al director, el director salió, salió volando de ahí después de hablar con Kranz, y dijo, ese va a ser el titular de nuestra película o el lema, Failure is not an option. Fallar, no, fracasar no es una opción. Y entonces, se comenzó a popularizar por la película de que esa había sido pues una frase suya, y él dice, no, 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 yo no, yo no la dije, pero era el lema de todos nosotros en la NASA. Es decir, era el lema. Mira, tenemos que investigar todas las opciones, pero fallar no es una de ellas. Y entonces, Kranz decide escribir una biografía que no sé si está en español, podría estar, podría estar en audiolibros, por ejemplo, en español, pero esta biografía es una biografía extraordinaria. Primero, porque es vida real, o sea, no es una novela. Segundo, porque los momentos de tensión, de suspenso y de arrancar una victoria al borde de la derrota y de la catástrofe que hubiera costado vidas humanas, la hacen extremamente entretenida. Pero además, el hecho de que el autor, Kranz, está constantemente contando de una forma completamente natural, no forzada. O sea, Kranz no ha querido acá hacer un libro de apologética católica. Pero como era un hombre que todos los días iba a su parroquia, a una parroquia católica que él había elegido, para ir a misa, y él decía, cuando yo estaba en misa, o después de misa, comenta, me quedaba pensando en tal o cual problema, entonces uno se va dando cuenta de cómo su vida cotidiana estaba integrada con su vida cristiana, que no eran dos cosas que estaban separadas, que él era un extraordinario científico, pero que, un científico extraordinario, pero además de ser un excelente ingeniero, era un líder por las virtudes que estaban enraizadas en su fe. O sea, realmente, el grado de confianza que tenía la gente en Kranz, el grado de militancia, de lealtad, era sorprendente. Y cuenta historias de cómo, cada vez que iban a comenzar una misión, una persona anónima les enviaba un enorme arreglo floral. Y él traía el arreglo floral que llegaba poco antes de la misión y lo ponía en la sala de prensa cuando se transmitía en televisión. Acá estamos hablando de la prehistoria de la televisión. Porque él quería que quienquiera que fuera esa persona, después, finalmente, después del Apolo 11, cuando fue el gran éxito del alunizaje, esta persona finalmente se dio a conocer, una dama viuda que era una gran admiradora de esta misión, de todos los esfuerzos que se habían hecho. Entonces lo ponían en la sala de prensa para que en la televisión, quienquiera que fuera la donante anónima, en este caso, viera que las flores habían sido recibidas y apreciadas. Y él luego llevaba una mata de estas flores para ponérselas a la Virgen, para ponérselas a San José. Y lo interesante es que la talla profesional de Kranz lo hacían no solamente irreprochable, sino modélico, porque era no solamente un líder sólido, sino con un gran temple, es decir, con muchísimo dominio de sí. Con muchísimo control, con muchísima paciencia, con muchísimo respeto para tratar a las personas. Nunca salieron de su boca palabras destempladas, y esto no lo cuenta él, o sea, lo cuenta él. Pero básicamente es un testimonio completamente creíble. Entonces, Kranz tuvo este gran momento que fue salvar el módulo de servicio de Apolo XIII, y finalmente terminaría recibiendo la medalla presidencial de la libertad del presidente Nixon. Pero Kranz siguió siendo este extraordinario líder hasta el Apolo XVII. Ahí es cuando tuvo su última intervención, y se retiró de la NASA en 1994. La única catástrofe de la que fue testigo, que no estuvo bajo su responsabilidad, él estaba en el centro de control, fue la pérdida del transbordador Challenger. Muchos de ustedes recordarán que ascendiendo, llevando además a una profesora, estalló, y murieron los que estaban ahí camino al espacio. Él siempre estuvo profundamente comprometido, y fue además un esposo ejemplar. Su única esposa, Marta, con ella tuvo seis hijos, y la hija más joven de Kranz, Ginny Kranz, escribió un artículo muy bonito para la NASA, que se llamaba Lessons from my father, lecciones de mi papá. Y dice que, o sea, mi papá era una persona que, a pesar de la enorme responsabilidad que tenía, era un papá que estaba súper involucrado con nuestra familia. Él venía, se preocupaba por nuestra educación, se preocupaba cómo nos estaba yendo en el colegio, nos dedicaba tiempo, escuchaba nuestras inquietudes de niños, nuestras bromas, nuestros dibujitos, nuestras pinturas. Lo comparó con el papá de una famosa serie de televisión, que era muy popular en ese entonces en Estados Unidos, una serie que se llamaba Live to Beaver, de una familia modélica, digamos, de los años 50. El asunto es que Kranz termina su libro, Failure is not an option, diciendo una cosa. Después de haber visto todas las fallas que acontecieron, después de haber visto la cantidad de errores que se cometieron, después de haber visto los errores humanos y productos muchas veces del cansancio, del estrés, y ver que el proyecto Apolo, que estuvo bajo mi responsabilidad, no perdió un solo hombre y logró su objetivo, es algo que no puede ser atribuido ni a la tecnología, ni a la virtud de las personas que estaban trabajando solamente. Por supuesto a ellos también. Pero yo estoy convencido que Dios estuvo siempre con nosotros y que Dios nos protegió, porque la mayoría de nosotros, los que estábamos en el centro de comando y de control, nos poníamos regularmente en sus manos. Que tengas un buen día. ¡Gracias!